Honorable Asamblea, les pido su comprensión y participación para observar con rigor las disposiciones sanitarias y medidas de previsión para evitar riesgos de contagio. Solicito a la Secretaría, informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 68 ciudadanas, senadoras y ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señora presidenta. Se abre la sesión del jueves 21 de octubre del año 2021 correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio de la 65ª legislatura. El orden del día está publicado en la Gaceta del Día de Hoy y disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda. El acta de la sesión del 19 de octubre del 2021 se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén, porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén, porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta de la sesión anterior, señora presidenta. Aprobada el acta del martes 19 de octubre del año 2021. Pasamos al siguiente asunto. Solicito a la secretaría de cuenta con las minutas que nos han remitido de la Cámara de Diputados. Informo a la Asamblea que la Cámara de Diputados remitió los siguientes proyectos de decreto. Uno, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos. Uno, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y uno por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022. Es todo, señora presidenta. Las tres minutas se turnan a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictaminación. Pasamos al siguiente asunto. Claro que sí, presidenta. Le informo a la Asamblea que se recibió de las senadoras Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, comunicaciones con las que se remiten respectivamente su informe de actividades legislativas correspondiente al tercer año de ejercicio de la 64ta legislatura. La Asamblea queda enterada y pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Comisión de Trabajo y Previsión Social comunicación con la que remite su programa anual de trabajo para el primer año de ejercicio de la 65ta legislatura y el informe de actividades realizadas durante la 64ta legislatura. La Asamblea queda enterada y pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la senadora Griselda Valencia de la Mora comunicación por la que informa su incorporación al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a partir de esta fecha. La Asamblea queda enterada y comuníquese a las secretarías generales del Senado de la República para efectos correspondientes. Se recibió de la senadora Nancy de la Sierra Arámbulo comunicaciones con la que remite informes de actividades de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México correspondiente a la 64ta legislatura y al inicio de la 65ta legislatura. Asimismo, remite el Informe Nacional Voluntario 2021 sobre la Agenda 2030 en México, presentado por el Estado mexicano en las Naciones Unidas el 20 de julio del 2021 en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU y el informe complementario de la Comisión Especial al citado informe. La Asamblea queda enterada y pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Secretaría de Gobernación oficio con el que remite de la Secretaría de Economía el tercer informe trimestral del 2021 de los programas sujetos a reglas de operación S y otros subsidios U operados por esa dependencia y su sector coordinado. Se remite a la Comisión de Economía. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Congreso del Estado de Baja California Sur oficio con el que solicita al Congreso de la Unión que aprueben las reformas correspondientes a la Ley Federal de Derechos en materia de reintegración de recursos a municipios con actividad minera. Se turna la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Pasamos al siguiente. Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua oficio con el que informa la modificación en la integración de la Mesa Directiva para el primer año de ejercicio de la 67ª Legislatura. La Asamblea queda enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Congreso del Estado de Zacatecas exhorto a las cámaras del Congreso de la Unión a aprobar las reformas a las leyes federales en materia de protección integral de los menores en situación de orfandad. Se turna la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. De cuenta la secretaría con los dictámenes inscritos en su primera lectura. Tenemos la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Marina y de Estudios Legislativos Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Recompensas de la Armada de México para crear una nueva condecoración. Asimismo, tenemos la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. El que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 464-TER de la Ley General de Salud en materia de sanciones por adulteración, contaminación, alteración y falsificación de medicamentos. Del mismo modo, tenemos la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en relación a información de servicios privados. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, secretaria. Los tres dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del día de hoy y disponibles en el monitor de sus escaños. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, quedan de primera lectura los tres dictámenes correspondientes. Ha pedido el uso de la palabra el senador Manuel Añor Bebaños, del PRI, hasta por dos minutos. Muchas gracias, presidenta. Concretamente, quiero recordar que el martes pasado varias senadoras y senadores hicimos uso de la voz para manifestarnos en contra del matrimonio infantil forzado. Quiero decirles que mi deseo es felicitar a la gobernadora Evelyn Salgado y al señor fiscal Jorge Suriel por la prontitud con que detuvieron al suegro de Angélica, que había intentado violarla y que escudándose en los temas de usos y costumbres, por supuesto que inclusive estaba solicitando más recursos económicos de cuando ella, desgraciadamente, fue vendida en este matrimonio infantil forzado. Quiero volver a insistir a las autoridades federales de manera respetuosa que debemos de hacer una campaña de difusión, de prevención, que se sepa de las penalidades que pueden incurrir quienes tengan esta práctica y, por supuesto, esto lo hago de manera muy puntual para el Instituto Nacional de las Mujeres, para la CNDH, el DIF y la Fiscalía General de la República. Finalmente, en otro tema, presidenta, hoy en la mañana escuché al señor presidente de la República, donde se manifestó en un tema de la UNAM. Yo he tenido muchas coincidencias con el presidente, yo voté a favor de la Guardia Nacional, de la Reforma Educativa, por supuesto que hemos debatido de manera respetuosa cuando no coincidimos, pero la UNAM es la casa de estudios que le ha dado oportunidad al pueblo de México. La UNAM es la primera universidad en Iberoamérica, inclusive más arriba que la Universidad de Buenos Aires. La UNAM es el centro de pluralidad política de México. La UNAM, presidenta, ha generado miles de profesionistas, científicos, ha generado arte, cultura y existe una pluralidad donde todos los egresados de la UNAM, como usted y como yo y como muchos de los que están aquí presentes, manifestamos nuestras ideas sin que nadie nos los limite. Con todo respeto, la UNAM no debe de estar en un debate nacional, la UNAM al contrario, debemos cerrar filas para seguirla fortaleciendo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Yo también soy egresada de la UNAM. Gracias. Creo que la senadora Xochitl Gálvez quiere hacer uso de la palabra. Presidenta, en el mismo sentido, el martes pasado señalábamos que no se puede seguir justificando por usos y costumbres el tema de abuso y de violencia hacia las mujeres. Quisiera yo traer a colación lo que dice el apartado segundo del artículo segundo constitucional. Las comunidades indígenas aplicarán sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. Entonces, celebro que la Fiscalía de Justicia del Estado de Guerrero haya detenido al presunto delincuente acusado de violar o abusar sexualmente a Alejandra. Sí me sumaría y también felicito a la gobernadora y decirle que cuenta con este Senado de la República para trabajar de manera coordinada en aquellas modificaciones que se requieran, pero más bien creo que tiene que ver con las leyes locales. Creo que se tiene que tipificar como delito este tipo de conductas en los códigos penales y en los códigos civiles. Ya está prohibido el matrimonio en menores de 18 años, en menores de edad con el consentimiento de los padres, pero creo que ahí sí sería bueno precisar que ese consentimiento de los padres no puede ser a cambio de una remuneración económica. Creo que ojalá no se casaran las niñas menores de 18 años, eso sería lo deseable, pero si por alguna razón deciden contraer matrimonio menores de edad, no sea a cambio de una remuneración económica. Creo que ahí podríamos cerrarle el paso a estas lamentables prácticas aduciendo los usos y costumbres. Y dentro de las facultades del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas justamente se pusieron dos facultades, una, fortalecer los derechos de los niños y de las mujeres. Entonces, creo que ahí sí hay un trabajo importante que hacer. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano y también la ha pedido la senadora Kenia López Rabadán. Gracias, senador. Muchas gracias, presidenta. Y a propósito del tema Guerrero, quisiera yo de manera muy respetuosa hacerle un exhorto a la gobernadora, Evelyn Salgado, para que esté muy atenta de lo que va a ocurrir en estos días en Hildiatenco Guerrero. Hildiatenco es un caso que debe llamar la atención de todas y de todos. Y explico brevemente. Es la primera vez en nuestra historia electoral en la que una elección municipal es anulada por el argumento de violencia política en razón de género. Ahí nuestra compañera Ruperta Nicolás, por cierto, candidata de Movimiento Ciudadano, fue víctima de una presión, difamación, acoso y amenazas sistemáticas que afortunadamente el Tribunal Federal Electoral consideró en esa demanda una queja fundada que terminó con la anulación de la elección. ¿Cuál es el problema? Naturalmente, que es un municipio con una alta convulsión social y hoy crispación, política que tenemos nosotros el temor fundado que se pueda desatar la violencia, por supuesto contra nuestra candidata, pero sobre todo contra la población civil. Por eso reitero este exhorto muy respetuoso a la gobernadora para que cuide mucho el proceso electoral y que entendamos todas y todos la importancia y el antecedente que genera la anulación de esta elección en razón de violencia política de género y lo importante de preservar un proceso electoral de esta naturaleza. Muchas gracias. Gracias, senador. Clemente Castañeda. Ahora tiene la palabra la senadora Kenia López Rabadán, del PAN, hasta por dos minutos. Gracias, senadora. Muchas gracias, presidenta. Decirle que el día de hoy está inscrito en el orden del día un punto de acuerdo firmado por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN para solicitar la comparecencia de la titular del CONACYT. Presidenta, evidentemente hay una serie de irregularidades que urgen, que aquí se puedan explicar el por qué y sobre todo el cómo se podrían solucionar. Estamos previo a una discusión presupuestal y es muy lamentable que desde el CONACYT se quiera amagar a los investigadores, presidenta, por lo cual le solicitamos se turne a comisiones esperando que se pueda resolver de manera pronta y expedita. Hay menos becas, menos recursos para los proyectos de investigación y por ende pareciera que lo que está prevaleciendo es el discurso irresponsable de abrazos, no balazos a los delincuentes y agresión e investigación a quienes se dedican a capacitarse, a investigar y a producir bienes a favor de los mexicanos. También desde aquí, presidenta, lamentamos muchísimo la estigmatización que el presidente de la República hace sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy egresada de la UNAM y me parece muy lamentable que el Ejecutivo Federal lesione, dañe, violente a nuestra máxima casa de estudios. Hoy, nuevamente, desde la mañanera se atrevió, yo diría de manera irresponsable, a señalar a esta institución que de inicio en su nombre lleva su cualidad y es autónoma. Este presidente se irá, como se han ido todos, pero la institución, nuestra máxima casa de estudios prevalecerá. Así es que concluyo diciéndole desde aquí al presidente de la República, ya basta de agresiones a la UNAM, porque aquí estamos sus egresados para defenderla. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, senadora Kenia López-Zabalán. Tiene la palabra el senador Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena. Después tiene la palabra también el senador Emilio Álvarez y Caza, después del senador Casimiro Méndez. Buenos días, compañera presidenta, compañeros senadores, compañera presidenta de esta mesa directiva de este honorable Senado de la República. Y digo honorable porque en este Senado no se legisla con moches ni contra el interés nacional. Tomo la palabra para hacer un llamado respetuoso a la conciencia histórica de todos los senadores que las efemérides no pueden quedar al margen de las sesiones, que nuestra historia nacional no puede quedar escrita y archivada en el diario de los debates solamente, porque la historia es la que construye nuestra identidad y es columna vertebral de nuestros valores cívicos y patrióticos. Y con la historia nacional podemos fomentar el amor a la patria en las nuevas generaciones de mexicanos. El 21 de octubre de 1865 fueron fusilados en defensa de la República en Uruguay, en Michoacán, los generales José María Arteaga, Carlos Salazar, los coroneles José Trinidad Villagómez y Jesús Díaz Paracho, y el capitán Juan González, héroes nacionales que derramaron hasta la última gota de su sangre contra la invasión francesa, a los que se les pasa lista de presente en el Ejército Nacional y a los que recordamos como los mártires viruapan. La acción y la lucha de los mártires viruapan no fue cosa menor, su lucha fue plantarles cara, el alma y la dignidad a los invasores y traidores a la patria de aquellos años. Hoy, 21 de octubre, en su aniversario luctuoso, los mártires viruapan son recordados en una ceremonia cívico-militar, pero desde hace muchos años esta ceremonia se realiza sin la presencia de los jefes del Ejecutivo en turno y sin la presencia de secretarios de Estado. El nombre de los mártires viruapan debería de estar inscrito en el muro de honor de este Senado de la República como un reconocimiento al valor, al honor y a la valentía y la gloria de quienes entregaron su vida en amor a esta hermosa República. Se hace necesaria la presencia del gobierno federal en eventos tan trascendentes como para la vida nacional, como conmemorar la vida y el sacrificio de los mártires viruapan y también para acompañar a las familias de michoacanos que en estos momentos sufren de la herencia del flagelo incontenible de la violencia, además de que se hace necesario auditar el boquete económico heredado de más de 50 mil millones de pesos que en estos momentos padecen las finanzas del Estado. Con 50 mil millones de pesos se volvería a vacunar a toda la población adulta de nuestro país, así como la urgente acción de cubrir el salario de 35 mil maestros michoacanos que aún no reciben sus salarios completos. Honor y gloria a los mártires viruapan y muchas gracias. Gracias a ti, senador. Tiene la palabra el senador Emilio Álvarez y Caza. Por favor, sonido en el escaño del senador. Gracias, presidenta. Buenas tardes. El pasado martes, 19 de octubre, fue la fecha para la conmemoración de 20 años de la muerte de Digna Ochoa y Plácido, una defensora de derechos humanos que hizo un trabajo fundamental. Ella fue de las abogadas que acompañó uno de los primeros casos que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso conocido como los campesinos ecologistas y otros. Sabemos quienes creemos que Digna fue asesinada. y más allá de la discusión de las causas y razones de su muerte, creemos que lo fundamental es honrar las causas y luchas de su vida. Ella es una defensora de derechos humanos que sigue inspirando a muchas personas en este trabajo por la justicia y la dignidad. Y quisiera reiterar, presidenta, una atenta solicitud. Hace dos años y medio, el 25 de abril del 2019, el Pleno aprobó una solicitud de la Comisión de Derechos Humanos, que voy a leer. El Senado de la República acuerda colocar una placa de reconocimiento postmortem en el espacio denominado La Cuña, en este recinto legislativo, que disponga el nombre de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, así como el reconocimiento a las víctimas y personas defensoras de derechos humanos. Esto fue el 25 de abril del 2019. Quiero pedirle, presidenta, a ver si hubiera condición para que el próximo 9 de diciembre, que es el día que se reconoce como de defensoras y defensores, usted lo conoce muy bien, es el día de la declaración de las defensoras y defensores de Naciones Unidas, pudiéramos darle cumplimiento a este acuerdo. Es un marco propicio también para que el Senado de la República mande un mensaje de respeto y reconocimiento al trabajo de defensa, lo que hoy se conoce como el derecho a defender los derechos humanos. Son 20 años de la partida Digna Ochoa, pero el Senado tiene un pendiente y que en su persona muy atentamente le solicito que ojalá este próximo 9 de diciembre, en fecha ideal, pudiéramos darle cumplimiento. Muchísimas gracias, presidenta, por su atención. Muchas gracias, senador. Tomamos nota de la petición y la cumplimos, yo creo que no hay problema. Ahora vamos a hacer un receso, si no tienen ustedes inconveniente, en nuestra sesión ordinaria, porque vamos a dar paso a la sesión solemne, si son tan amables. Gracias. 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 Gracias.